Aquellas cartas bellas Al ver las cenizas que fueron arrastradas por el viento furioso del desdén Yo fui bueno pero me hiciste daño con palabras que causan deshonor Por eso llevo en mi pecho una venganza que eterna me ha juzgado tu traición Yo no pido castigo por tu culpa porque todo en la vida se tiene que pagar Son dos penas iguales que no tienen disculpa por tu burla cuando tengas que llorar Yo fui bueno pero me hiciste daño con palabras que causan deshonor Por eso llevo en mi pecho una venganza que eterna me ha juzgado tu traición Yo no pido castigo por tu culpa porque todo en la vida se tiene que pagar Son dos penas iguales que no tienen disculpa por tu burla cuando tengas que llorar